Hola, soy doña Lidia, aquí en El Limón, vivo en El Limón, en la que cultivo jamaica. Y aquí les voy a enseñar las muestras, cómo se hace, cómo la corto y la cultivo. ¿Se ve? Los otros, la jamaica la siembro, la siembro desde en junio, en julio, y la cosecho a los seis meses. A los seis meses, ya cuando la bellotita se ve sazona, la voy mochando de la mata nomás la masa zona y le dejo la más chiquita. A los diez días me meto de vuelta con el segundo corto. La dejo de vuelta otros quince días ya, porque ya es el segundo corte. Y ya a los quince días me meto de vuelta a dar el otro corte, le doy tres cortes al año. Y ya enseguida la sécula jamaica me la llevo al sol, le saco la semilla, y enseguida me la llevo a mi casa y para venderla ya. Jamaica muy buena, muy limpia, o sea, nada desparazada ni nada limpia. Te herita la jamaica, porque todo lo hago a mano, y la jamaica es orgánica. No lleva absolutamente nada de químico. Se la recomiendo porque se la estoy vendiendo aquí a la cooperativa del Chuyo. Y se me vende muy bien vendido. Tengo seis años cultivando este, con este cultivo de jamaica. Gracias. 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 Gracias.